muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend es un vídeo para grabado desde ya les he visto ya que lo van a estar viendo muy fuera de horario seguramente porque para cuando ustedes vean esto yo seguramente estaré en pleno vuelo en alguna parte de los océanos extraños pero bueno quería dejarlo pregrabado porque claro no voy a poder para los que son seguidores de monster legend y también ven otros vídeos que subo pues ya estarán al tanto pues los que no que hay gente que pasa de los otros vídeos y sólo ve los de monster legend pues dar aprovechar para dar la noticia esta bueno de que me voy no pero antes de eso vamos a hacer la revide rabia porque no quería hacer un vídeo simplemente para contaros mi vida porque la mayoría poco le importa y al que le importa pues me escribe por whatsapp a mí me preguntan por cierto se agradece mucho a esa gente tenemos por aquí la el don rabies que por cierto esto le queda una hora y cacho porque esto se cruzó hacia el otro leído una hora y cacho podría activar camala ya que estoy ya que me voy a ir para dejar a las que en realidad me conviene dejar unos cruces ahí largos pero bueno bueno sin más vamos a agarrar hoy te quería hacer también mira no veas y tengo reviews para hacer tengo bichitos ahí nivel 1 aquí también tengo el fire queen a veces al full of robin que rompí las guayas para crearlo es pero bueno al fin me quería rabia y conseguir las células para crearlo y tal este el monstruo no me parece bueno sinceramente pero lo necesitaba para conseguir creo que 20 células de equipar me dieron algo así estoy muy cerca estoy terminando de juntar las de google razón también que me falta para que me den otras 20 y tal como pasaba de eso la verdad pero bueno ahora me estoy juntando y creo que yo tengo unas 50 debe tener 60 mira 60 así que yo creo que en breve ya se vendrá la río de este muchacho pero bueno volviendo a este bicho esto es una especie de como es que se dice este la estética del monstruo de base de puta madre sinceramente la estética está genial pero bueno es como una especie de como es que esto provoca bastante daño por fuego enemigo se vuelve debilante de que esto está bueno pero claro que ocupa dos turnos de culo y no me termina de cerrar me gustaría bueno como no lo voy a usar pero esto también me gustaría dejarlo este porque no esto es ir amarga no sé bueno vamos a de momento no sé qué pasa como decía es una especie de barba 22.0 o sea estos monstruos que se lastiman a sí mismos si bien hacen muchísimo daño no me parece que valga la pena o sea si es muchísimo daño no te voy a decir que no pero tampoco para exagerar no porque no tiene por ejemplo no tiene grupales a diferencia de barba entonces este no tiene grupales entonces yo que sé a mí me parece que no que no termina de cerrar bueno pero si el luchador lo voy a dejar pero si el luchador lo vamos a dejar más que nada porque es el único ataque en el que no se hace daño y la verdad que por ahí no sé si en algún momento como es un monstruo muy propenso a suicidarse yo creo que si en algún momento necesitamos este a dar un golpe sin morirnos no estaría genial este ataque el mal carácter también estaría bueno dejarlo porque claro con este bicho se puede hacer un combo un super combo en el que en el que nos damos triple daño potenciador y bueno y hacemos muchísimo daño pero claro el tema es que no tienen grupal si tuviese un grupal lo que sería es que bueno haces un super combo te mueres pero mínimamente los matas a todos y no es lo que ocurre con este bicho entonces al tener todos individuales yo digo que ese super combo no sé hasta qué punto servirá la verdad esto es ni es el grupal da se daña a sí mismo no dice cuánto bueno es del 60 por ciento no dice cuánto es lo que se daña a sí mismo lo vamos a dejar por ahí porque luego de todas formas no es el que quiero poner ahí porque ahora nos estaría faltando un individual fuerte y nos estaría faltando furia mental que a mí me parece que es un buen ataque para dejar también hoy como ahora la mitad furia mental provoca excesivo daño por favor a todos los enemigos a para esto es un grupal se daña a sí mismo en esto fui a letal mira esto fue letal o para acá el asunto cambia pero acá el asunto cambia toda la review creo yo que cambia porque claro esto es un grupal y en la wiki dice que no lo vamos a poner allí y luego lo iremos a probar seguramente no veas o sea si eso porque la wiki dice que de 70 entonces es un grupal de 70 todo cambia no tenemos acá el cuerpo psicótico este es el daño triple y quemadura la verdad que bueno dice que se daña a sí mismo pero no dice cuánto la verdad yo creo que a ver si los ataques tienen 10 20 hasta un 30 por ciento de daño que se hace a sí mismo pues ni tan mal podemos llegar a sobrevivir sepan que no vale la pena ponerse unas de vida ni nada de eso porque el daño es porcentual o sea que en realidad es lo mismo bueno ahora nos estaría faltando lo que sería furia mental aquí lo tenemos furia mental a mí me parece que es un ataque que tiene que ir y como digo en realidad podrían poner mal carácter si quieren potenciar aún más en cambio de frenesía el luchador pero yo creo que es mejor frenesía el luchador por el tema de qué me parece a mí que eso de hacer un ataque que no nos dañe pues vendría bien entonces más o menos el combito que yo veo bastante bueno sería usar furia mental primero volvemos a todos débiles ante ante el fuego nos quemamos que no nos va a quitar mucha vida porque este bicho el nivel 100 tiene 25 mil de vida así que nos irá a quitar algo de 5.000 pero yo más o menos sin una razón de eso y luego usaría acá es que es un combo muy largo igual luego usaríamos esto el cuerpo psicótico que obtiene triple daño y se quema a sí mismo y se daña encima y ya tendríamos triple daño y con el triple daño más este ataque que va al parecer es un grupal del 70 por ciento de tipo fuego vamos a tener el triple daño y vamos a tener que los enemigos son débiles al fuego entonces yo creo que ahí más o menos estaría un buen combo hecho me da mucha impresión como abre la boca bueno y bueno como les digo si ustedes quieren potenciarlo más en vez de frenesía el luchador tendrían que dejar mal carácter no para que nos dé aún más daño total puesto que ya estamos quemados que nos dé más que madurada igual pero bueno como digo a mí me parece que a la versatilidad es mucho mejor tener un ataque que no nos hace daño porque miren si en algún momento no sé es el último bicho que nos queda vivo y al enemigo le queda también poco y nada para morirse y hacemos un ataque que nos matamos solos no sé a mí me parece que en cierto punto es necesario no tener ahí un ataque con que no nos haga daño a nosotros no ahora vamos a terminar de subirlo simplemente para mostrarlo en la mozmorra no le voy a llevar al pvp ni nada ni le voy a poner unas tampoco solamente quiero ver si ese ataque es grupal nada más de paso y reto de alimentar ya me voy sacando esto de encima no sé en qué momento voy a alimentar lo otro que me queda tendré que subir algunos épicos que tengo ahí los boliados por cierto en el evento este de gozo de cómo es que se llama de nautilus me saqué 5 creo 5 nautilus 4 me pareció buenísimo porque claro que me lo llevo al rango 3 con eso más un nautilus que tenía yo más algunas células también que tenía dando vueltas por ahí me parece la verdad que bastante bien no sé vamos a venir por aquí lo voy a llevar con demás para mí acá buenísimo porque son de tipo fuego así que vamos a poder probar el símil combo ese que les digo entonces vamos a quitar esto vamos a poner a este muchacho para que no me lo maten es que claro con él con la evasión tampoco me haría daño a mí la quemadura no vamos a poner además y ahora sí vamos a buscar a este muchacho el don rabies recuerdo que cuando salió claro que la estética está muy chula la verdad yo pensé pedazo de monstruo pensé yo que era bueno lo que podemos hacer aquí claro yo creo que mira lo que podemos hacer que viene bastante bien ya que tenemos un montón de turnos que también es algo para que lo tengan en cuenta mira aquí usamos en realidad como digo para el combo tendríamos que usar esto primero sí tendríamos que usar esto primero para aplicarle quemadura y lava pegajosa a todos yo no me hice daño solo me apliqué quemadura creo que el ataque dice que me hago daño me parece ahora no lo recuerdo sí bueno acá en la wiki no pero y ahora pues nos limpiamos la quemadura que eso también tienen que tener en cuenta si tienen un buen monstruo de efectos pues bienvenido sea no entonces a ver ahí nos comemos un poquito de daño tuve que haber hecho algo con el elefante no me di cuenta bueno no es tanto daño el que nos hace vamos a darle aquí vamos a recargar aquí entonces ahora nos haríamos el triple de daño aún nos quedaría un turno del potenciar que esto sería más o menos el mismo daño que tendríamos si tenemos el ataque nuestro que potencia ahora ves que esto también dice se quema sí mismo se daña sí mismo tengo 18 mil de vida a ver cuando me pego así me quita pero ves que lo que digo es porcentual y me quitó 2500 la verdad que no sé no me parece que haya sido mucho lo que me quito y ahora nos damos un turno extra y doble daño y vamos a hacer el bruto combo tenemos triple daño doble daño potenciador daño nos faltaría la precisión 350 por ciento de daño y ahora sí pues esto a ver es individual al parecer es individual aquí se vuelve débil a sus enemigos ante el fuego se quema a sí mismo ahora no dice nada de que se hace daño me lo inventé yo a ver le pegamos a uno y como digo no es grupal no sé por qué en el ataque dice que es grupal claro en la wiki dice que no la wiki siempre es la que está más acertada espera vamos a terminar de matar a esto porque ya que esto hay que me cuente para diaria no sé por qué en la wiki dice así que es grupal cuando claramente no perdón al revés aquí dice que es grupal y en la wiki dice que no así que no bueno el monstruo volvió a estar en la mierda ya pueden ver que no que no vale la pena sinceramente porque si hubiese sido un grupal de 70 pues bien pero no sé no lo veo la verdad fiable así que pero bueno sigue siendo esa la wiki que pienso dejar no sé qué tanto lo usaré pero bueno es lo que hay y bueno y dicho eso no pasó ahora sí a los que vinieron sólo por la review y suponado mi vida pues normal eso pueden ir yendo no pero para los que sí les interesa saber es que bueno este tema este bien vídeo está programado por el tema de que yo me voy del país no entonces calculen que yo esto lo estoy grabando el día domingo y que yo me voy el lunes ustedes están viendo esto seguramente el martes porque como yo me llevo el ordenador no puedo dejarlo aquí subiendo y no menos tengo que subirlo ahora mismo en dejarlo programado así me llevo el ordenador y que se publique el martes no seguramente el martes el lunes más o menos el mierda con les estimo llevar a llegar a londres y no sé si ahí podré grabar algo ni siquiera sé si tendré señal ni nada así que bueno desconozco la verdad cuando volver a subir un vídeo y la verdad me hubiese gustado programar más vídeos pero no entre entre esto y que tuve que comprar moneda extranjera y aquello y los privados que me llevan hasta el aeropuerto y todo ese tema y la valija y llevar cosas que ya no venden como golosinas ciertas golosinas en específicas que a mí me gustan así que bueno se complica un montón pero bueno no pude grabar sinceramente me hubiese gustado así que este va a ser el único vídeo que van a tener hasta cuando vuelva no hasta cuando vuelva porque vuelvo recién el otro verano pero hasta cuando vuelva a tener internet hasta que yo esté ubicado en un lugar fijo y tal así que pero bueno como dije no como dije seguramente se expanda un poquito el canal tal vez empiece a subir vídeos de playstation 4 también son más o menos algunas de las de las miras que tengo no es que las bachas que se vayan a hacer no pero bueno vamos a intentar así que quiero darles ese comunicado de que si ven que de repente desaparecí pues es por eso incluso creo que mi número tampoco va a funcionar para los que se comuniquen creo que el whatsapp sí igual el whatsapp sí y bueno y el resto de las redes sociales pues si seguirán activas así que yo creo que en la primera que me que me ubique en un lugar pues ahí ya pondré montaré ahí el ordenador el móvil y toda la hora y seguiremos grabando así que el bueno lo malo lo malo porque me voy justo cuando termina esto o sea mira el camino de tejer no he conseguido muchas fichas sinceramente son muy pocas pero yo creo que mínimamente para patrón me alcanza y no creo llegar al último descuento tengo que ver a ver si todavía tengo sin señal como para entrar con los datos y luego con esto lo mismo ya venía bastante jugado y dije que iba a relajar y todo pero bueno aún así avance bastante dentro de todo pero claro no llego bueno si me quedó un montón más no que este evento fue larguísimo me quedó un montón no creo que llegue la verdad a sacarme de forma gratuita este vídeo que me queda casi dos días pero bueno tendría que probar a ver qué tanto me da la señal y tal y ver cómo es que va ese temita no así que bueno dicho eso no me queda mucho más por decir les mando saludito y un abrazo grande y nos veremos no sé en una semana o cuando sea que ya me haya reinstalado así que un saludito y los dejo en el banda i got bras in the line credit cards in the stands in the legacy legacy